Otro de los pequeñitos Juanito, calle Arriba del escenario Un aplauso por favor, que no os oigo Hemos empezado muy bien, pero estáis muy dormidos ¿Qué tal Juanito? Bien ¿Bien? Tú siempre estás bien Muy contento ¿Qué vas a cantar? Amor de San Juan Amor de San Juan ¿Cuántos años tienes? Ocho ¿Ocho? Ya uno más que el año pasado Juanito, te dejo en el escenario Y a disfrutarlo A hacerle que disfruten El señor del jurado también Un aplauso para él Una moneda tira yo el agua Y me deseas enamorada Una moneda tira yo el agua Y me deseas enamorada Cuando salga la luna nueva Algunas veces me superé Ay, yo no sé No lo puedo pensar De corazón dije Te quiero Y cada día te quiero más Si alguna vez me superé Ay, yo no sé No lo puedo pensar Una moneda tira yo el agua Y mi deseo se enamoraba Una moneda tira yo el agua Y mi deseo se enamoraba Tú te imaginas Tú te imaginas Que no estarías Mañana Estás por ningún lugar Que tú se des Te moviste En el cielo Y no estás En el cielo Y nada La música suena Tira yo el agua Una moneda tira yo el agua Y te muerdo los labios Con esa bolsa De corazón dije Te quiero Y cada día te quiero más Si alguna vez me superé Ay, yo no sé No lo puedo pensar De corazón dije Te quiero Y en el cielo Que no te quiero más Si alguna vez me superé Ay, yo no sé No lo puedo pensar La música suena Tira yo el agua Y la alma me quema Tira yo el agua Y te muerdo los labios Con esa bolsa De corazón dije Te quiero Y en cada día te quiero más Si alguna vez me superé Ay, yo no sé No lo quiero pensar De corazón dije Te quiero Y cada día te quiero más Si alguna vez me superé Ay, yo no sé No lo quiero pensar Una moneda tira yo el agua Y me deseo Te enamoraba Una moneda tira yo el agua Y mi deseo se enamoraba Una moneda tira yo el agua Y mi deseo se enamoraba Una moneda tira yo el agua Y mi deseo se enamoraba Una moneda tira yo el agua Y mi deseo se enamoraba Una moneda tira yo el agua Se enamoraba Una moneda tira yo el agua